Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Abogado revela con nombre y apellido quien causó moretones al cubano que agredió a gente Dijeset. Se ha determinado que los moretones en el rostro del ciudadano cubano Julio César Llorente López, quien fue señalado por agredir a una agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte, Dijeset, la semana pasada, fueron causados por otro recluso dentro del centro de detención. Los golpes que resultaron en las lesiones faciales del extranjero fueron infligidos durante un enfrentamiento con otro prisionero en el destacamento de villas agrícolas, como lo confirmó el abogado Félix Portes. El abogado reveló que el otro recluso involucrado en el altercado se llama José Manuel García, y también estaba bajo custodia en el mismo centro penitenciario el día 10 de este mes a las 7 y 50 de la noche. En un mensaje compartido en sus redes sociales, Portes detalló, García, el prisionero con quien el cubano tuvo el altercado, está detenido por dos órdenes de arresto, y por haber disparado contra los agentes de policía que intervinieron. A causa de la agresión, Llorante López requirió atención médica y fue hospitalizado, según informó su abogado, José O. Eppelman, el pasado sábado. Debido a la situación de salud del acusado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha decidido posponer la audiencia para la revisión de medidas coercitivas hasta el próximo martes a las 9 de la mañana. Por otro lado, nuestro medio informativo se une al luto que enfrente una familia, ahora mismo por la pérdida de un ser muy querido, una joven identificada como Fernanda Brito, cariñosamente Fer, quien deja sumidos en la tristeza a toda la comunidad de Sosua. Esta joven nos ha dejado a la temprana edad de 34 años. Lamentablemente, enfrentó complicaciones de salud después de experimentar fuertes dolores de cabeza, aunque no han confirmado la causa exacta de su fallecimiento. Tristemente, su condición se agravó, llevándola a perder la vida mientras recibía atención médica en un centro de salud. Su partida deja en la orfandad a tres hermosas princesas. En este momento de dolor, sus restos están siendo velados en el sector La Paz. Después de Maranata, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus valiosos familiares y seres queridos. Que su alma descanse en paz.